Hola mis amores, ¿cómo están? Ya los extrañaba mucho, mucho, mucho. La verdad es que extrañaba grabar. Hace un rato que no grababa porque me gusta tener como videos de reserva y se me han cruzado compromisos y ya tenía que no grababa y la verdad es que los extrañaba muchísimo. Pero ya estoy aquí de nuevo con muchos más videos, con muchas ideas. La verdad es que me han dado muy buenas ideas y para complacerlos a todos, pues algunas de esas ideas las voy a hacer. Pues vamos a comenzar. Este video es distinto. La verdad es que desde que yo escuchaba ASMR, este tipo de videos era uno de los que más disfrutaba. La verdad es que me encantaba cerrar los ojos, escuchar el sonido y poner a volar mi imaginación. ¿Qué será? Y la verdad es que muchos los atinaba. Otros decían qué es, qué es. Y yo me imaginaba como cosas. Y ya cuando enseñaban el objeto con el que estaban haciendo ASMR, wow, decían no, cómo, si yo me imaginaba que era tal cosa. Y era algo totalmente distinto. Entonces, por eso se los traigo a ustedes y espero que lo disfruten muchísimo. Ok, vamos a empezar con el primero. Y ustedes van a tratar de adivinar cuál es, qué cosa es lo que está sonando. Pueden hacer lo que yo, cierren sus ojos e imaginen, pongan a volar la imaginación mientras se relajan. Que se imaginan qué es. Que se imaginan qué puede ser. Están listos. Que se imaginan qué puede ser. Que se imaginan qué puede ser. Que se imaginan qué puede ser. Y es un globo. Magnífico, ¿no? Que se imaginan qué puede ser. El que sigue es un sonido muy peculiar Estoy segura que muchos de ustedes le van a atinar Pero vamos a ver como se escucha En lo personal es un sonido que me encanta ¿Qué se imaginan que es? ¿Ya saben que es? ¿Cómo que se imaginan que es? Es un peine un poquito viejito la verdad Pero aún se escucha muy bien Vamos a escucharlo mejor Vamos a escucharlo ¿Qué? Y ya está. El que sigue, la verdad es que yo lo disfruto mucho y no muchos de los artistas lo han hecho o al menos yo no he escuchado mucho este sonido y a mi me encanta, lo disfruto demasiado la verdad y por eso se los voy a compartir a ustedes. ¿Listos? Vamos a empezar. ¿Qué es? ¿Qué se imaginan que es? ¿Cómo que se escucha? Lo voy a hacer rápido. ¿Cómo que se les viene a la mente? Cierren sus ojos, imaginen, imaginen muchas cosas. ¿Cómo que es? Un poquito más y un poquito más lento para ver si desarrollan un poquito más el sentido del oído. ¿Listos? Unas tijeras de zig zag. ¿A poco no es delicioso el sonido que hace? A mi me encanta. Ahora un poquito más rápido. Bueno, el que sigue tal vez también lo puedan asociar con algo. O tal vez cuando lo escuchen digan, ah, yo ya sé qué es, ya sé cuál es ese. Entonces vamos a escuchar. Como que se imaginan que puede ser, o si no es que ya saben, y van a decir, ay sí, súper fácil estos triggers. En la cajita de comentarios, díganme cuántos y cuáles fueron los que adivinaron. Vamos a escuchar. listos a ver un poquito más para que digan si estoy seguro una dos dos tres olas guantes de látex si le atinaron a cuantos le han atinado? no 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 un poquito entonces vamos con el último escuchen muy atentos atentos como que será un poquito más como que será a ver otra vez cierren sus ojitos imaginen que están escuchando que es ese sonido tan conocido pero que no logro no logro deshidrar oh que es que se escuchó que ese sonido tan relajante tan cosquilloso como que se les figuró que era están listos para saber pues nada más y nada menos que tarán espuma espuma escuchen nada más y nada menos que espuma espero que lo hayan disfrutado muchísimo que sería divertido porque no al estar interactuando la verdad es que me encantan este tipo de videos porque siento que hay como una pequeña conexión entre ustedes y conmigo como si yo lo estuviera en frentito o en persona y pudiera estar jugando con ustedes así espero que lo hayan disfrutado y en sus comentarios déjenme cuáles adivinaron cuáles fueron muy fáciles y cuáles si les costó un poquito de trabajo muchas gracias por quedarse en un video más los quiero mucho bye bye